Buenas noches, hoy viene la Fanta. Na, 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 na. Ah, doy paso y devuelvo tres, vuelvo a respirar, regresando al mar. Ah, soy de agoto, vuelvo a recibir, misteriosa luz, nunca tiene fin. Ah, na, 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 ah, 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 ah. La mañana nos viene a gustar, te quiero oír así, siguiendo a este sol. Ah, el amor es nuestro mañar, suerte y amor, conexión total. Ah, ah, na, 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 ah, ah. Con mi mente siempre hay un lugar Con mi mente siempre hay un lugar Y vuelvo a soñar Tienes que entrar en estado espiritual Posta te digo, te estoy cargando Pero es que yo pienso igual que vos